Cuando iniciamos la gestión, nosotros, el primer momento fue hacer el relevamiento de todos los edificios y las condiciones que se encontraban las salas de atención primaria. Realmente el SIC era el que en mejores condiciones se encontraba. Bueno, atravesamos la pandemia, en esa pandemia seguimos con la refacción y seguimos con el mejoramiento de las salas de atención primaria, no solamente en lo de edilicio, sino también en la incorporación de recursos humanos, en la incorporación de equipamiento, tecnología. Y bueno, en esta última etapa que estamos llegando al SIC, donde tenía su techo de losa con filtraciones y demás, se pudo impermeabilizar toda la losa y ahora está trabajando todo lo que es personal municipal para lo que es el interior y el exterior, con refacciones eléctricas, pintura, trabajo de albanilería, en conjunto también con personal de las cooperativas. Así que bueno, muy contento por eso. También van a ver que obviamente nunca se deja de atender, esa fue la premisa, nunca cerrar una sala de atención primaria por refacciones. Así que en simultáneo se atiende y se va haciendo todo tipo de refacciones. ¿Cuánto tiempo estimado hay para la finalización? Yo estimo que de acá a un mes ya estaríamos completando toda la obra y iniciaríamos otra sala de atención primaria, la que lo necesite, estaríamos trasladándonos ahí, porque bueno, atención primaria logró conformar un equipo de mantenimiento con personal municipal articulado con las cooperativas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.